Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños Daineri López, cumpleaños feliz, te está poniendo bella, bella, grande, bonita. La gente bonita no se pone viejo, aunque tenga la edad, de manera que el de Sábado te está cantando hoy a ti, Daineri, hay que buscar un bizcocho, porque hay que hacer los amares ahora mismo. Hay que hacer el movimiento del lugar. El señor Francis prometió uno y hoy no apareció. Bueno, a falta de Francis, Fidia David García Cuevas, manera que haga. No es verdad, vamos a buscar ese bizcocho ahora mismo donde quiera que se meta. Así es, muchísimas gracias a todo el personal y también saludo a esta gente bella, hermosa, que yo sé que está ahí detrás de la radio, escuchando el desahogo y también en la internet. Así que nada, cumplimos 18 años, somos mayores de edad y posiblemente hoy haya fiestas. Si tú y yo no llevamos un año, no llevamos un año de diferencia, como dice la gente, tú cumple 18 y yo tengo 19. Bueno, la gente siempre se ven con menos, pero son 18. Así es. 18. 18.